Oh, nos encontramos solos, en mi cuarto, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Beba, dímelo. Mami, no venga a frontear, no, si quieres vamos a matarlo, te lo repito, está jugando con fuego, yo voy a toa ahora mismo sin miedo. Mami, no venga a frontear, no, si quieres vamos a matarlo, te lo repito, está jugando con fuego, yo voy a toa ahora mismo sin miedo. Estás jugando con fuego, ma, cuidado que no te quemes, esta noche me voy a enfocar en tus placeres, pa' que me bajes ese front, en posición, mamita, ponte. Te diste con el de gang y yo vengo a complacerte, porque sé que tu gato no sabe resolverte, voy a llevarte en un viaje, me pedirás que nunca pare, desde la tierra de Pablo se tiras un ching, 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 pasa por Bogotá, Cali, termina en Medellín. Mami, no venga a frontear, no, si quieres vamos a matarlo, te lo repito, está jugando con fuego, yo voy a toa ahora mismo sin miedo. Mami, no venga a frontear, no, si quieres vamos a matarlo, te lo repito, está jugando con fuego, yo voy a toa ahora mismo sin miedo. Relax, bebé, a ver el que fue, lleve esa cintura que usted sabe que lo veo, mamá si te rica, es que en verdad no aguanto. Vamos a arreglarlo solito en aquel lado, que esta noche te voy a decir un secreto en la boca, tu relax, soy tu sastre, quítate la ropa, papá, déjame, estás listo pa' ponerle más sabor, en la esquinita, apretadito, nos matamos sin temor. Mami, no venga a frontear, no, si quieres vamos a matarlo, te lo repito, está jugando con fuego, yo voy a toa ahora mismo sin miedo. Mami, no venga a frontear, no, 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 si quieres vamos a matarlo, te lo repito, está jugando con fuego, yo voy a toa ahora mismo sin miedo. Hey, guys. Oye, Sema, vamos por encima. J-U-N-O, you know, the Heckmaker, mami, ja, ja, fade, el que pone la presión.